Gracias a Mundo H que nos trajo unas botanitas de unas chías. ¿Nos las echamos? Sí, ¿no? Gracias. Y tuvimos una semana muy divertida. Vamos a echarnos unas botanas para ver de lo que nos perdimos. No, ¿qué perdimos? Perdonamos. Perdonamos. Las historias de independencia y demostramos nuestra intensidad y pasión en los juegos. Es bonita, déjenla. Y el beso de tres. Y el beso de tres. Estamos hablando de tus senos. Sí. A ver, Mariana, ¿qué? Está haciendo trampa. Extra bien de arena. Ya ves, estás haciendo trampa. Para que no salgan las vacas a hacer sus necesidades. Del otro lado del vecino. Sí. Sí, claro. Pero esta casa es vieja. Ah, es vieja. Uy, súper vieja. Como tú sabes que hay unas por la Roma. No, venga. Tienes un pinote. Un pinototote, exactamente. Un pinototote, súper tronco. Hermana tóxica, causaste decepción. Uy, y el insecto. Estás destruyendo lo que tanto trabajo le costó al estafa hacer. Por favor, Verónica. Verónica. No, pues, háganlo bien. Vamos con la... Este es para cabina. Este, si quieres... Bueno, pero también es que me emocioné porque entró. Ya también me pasa. No, es que uno se emociona siempre. Tengo que decirles algo. Tienes haciendo pipí. No, tengo que decirles algo. Me acaba... Ani, escúchame. No quiero. No, sí. Uno. Listo. Ya, 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 ya. Ay, ¿por qué? ¿Sabes qué? Sí, ahí está. Por decirme a mí que estoy enojada, carajo. ¡Ay, que ven! Carajo, carajo. Aquí, 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 no voy a estar más fraude. Protesto. No, 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 no. Me voy a metar mis mugos. Ya siento. Sí, me siento, pero igual estoy enojada. Qué error. Este es sincronoso. Qué error. Qué error. Qué cosa. No, 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 no. Pues recibes la mollera. Digo, como molleja, ¿no? Bueno, una famosa persona. Corraya, la mollera. Me voy a ir porque si no se vale mano negra, pues, ¿cómo puedo? No, no, ya, ya, ya. Bátenme un guante. Ya, ya, ya. Nos vamos a confesar. Aquí tengo esta preciosa. Aquí la estamos viendo. Pero mientras tenemos la preciosa. Eso, de tres. Ahora con el octavo pasajero. Ahí está. Entonces llegó y yo traía también como un escote. Y yo dije, ah, no voy a picar todavía la cebolla. Ahorita que llegue, traca, 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 traca. Me dice, señora, detenme los cachetes. Me dio un tope borrego. Es muy difícil ser sexy. Puede terminar. A menos que hagas los huevitos al mentón. Estrellados al mentón. Este es un programa que se ha hecho gracias al IQ de las conductoras. Y esto, bueno, no sé. Estuvo buenísimo. No. 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 ¡Gracias!